Hola, soy Bulmonan y esto es Atila Total War, capítulo 8, con el Imperio Romano de Oriente. Dios, que batalla, que victoria más buena contra los... unos. Ha sido realmente buena. Bueno, estamos aquí un poco... enganchados, ¿no? Aquí está mi ejército, aquí está el de ellos. Esto sería una batalla automática. O sea, Dios, ¿cómo lo haría? La próxima batalla. Paso de enfrentarme a esta gente porque seguro que me hacen muchas bajas. Bueno, esto es la mejora que le he hecho por la capital. Y, bueno, a ver, esperad que haga memoria por si me habéis dicho algo así interesante. No, no me habéis dicho nada. He jugado un poquillo yo a mi bola. Pero no esta campaña. He jugado con los disigodos. Con la horda. Estuve saqueando esto. La verdad se hace muy fácilmente. Incluso tomé Constantinopla. He dado fe de ello. Luego esta zona de aquí se hace francamente dura. Y luego, una vez me vine a España, me establecí y me arruiné. ¿Sabes qué vez que le he hecho un ojo aquí a España? Esto es Astorga. Por aquí estaría el Bierzo, representado de esta manera rara. Pero lo que digo es que, bueno, que me he fijado cómo son las hordas. Y sí mola que tienen cierta tendencia a buscar su sitio. Por ejemplo, estos son los... Mauris. Bueno, en la partida esa que jugué vi que los vándalos se pusieron por aquí, como históricamente. Los suevos se pusieron por aquí. Pero bueno, los suevos históricamente se ponen, digamos que briganti, no sé si Astúrica. Depende, en ciertas zonas. Es esta parte de aquí. Lo que sería Galicia, el Bierzo y algo más. No preguntéis si hay rastros de estos suevos, que ni puta idea, ¿sabéis? Nada, cero. O sea, no sé. No sé. Yo en mi vida los he visto. Si ves arte visigótico o cosas de esas, pero de los suevos, como si no hubieran existido. La verdad. Espero que hayan dejado algo por ahí. Algún día alguien me diga, pues tienes... No sé. Hay algo que ver por ahí de puta idea. También, bueno, no sé si hubo alguno más. Bárbaro. Bueno, da igual. Estaban los suevos en Córdoba. Y yo con los visigodos que me puse en Segóbriga y en Cartagonova. Porque Toledo aún explotó. Echaron una cabeza nuclear a alguien por ahí. Así que nada. Y eso es lo que estuve viendo. También he jugado con los vikingos. Que es un poco troll. Porque es muy troll jugar con vikingos en esta fecha. Pero bueno. Son curiosos. Bueno, he jugado unos turnos. He visto más o menos como son. Lo fuerte que tienen es la armada. Que, claro. Yo me dedicaba a hacer ejércitos. Y los ejércitos son pura basura. No, no, no. Una armada fuerte. Y con la armada vas saqueando las ciudades costeras. Una armada... Ya salen tíos con una cota de maya y vikingos tochos. Y esas son las partidas que he probado. No he probado el Imperio Romano Occidente. Pues una locura. Así un poco los unos también. Por probar. Por ver cómo son y tal. Y bueno. Yo digamos que hubiera derrotado dos hordas. Y tienen... Empiezan con tres, me parece. Así que si puedo eliminar esta. Y puedo eliminar esta otra. ¡Estoy listo para la batalla! Es que este ejército no se puede mover porque está recrutando. Y si yo abandono este asentamiento, este viene y me lo saquea. Porque me encantaría ahora coger, perseguir y destruir esto que queda. ¿Y por qué no lo hacemos? ¡Por Rome! ¡Escaparon! ¡Cago en la leche! Estaría muy bien destruir la horda. Porque destruir una horda es... Perder una exageración. Es perder demasiado para un ejército. Bueno, los comitatenses están rotísimos. Son unidades muy tochas. Las de los... Las de los romanos. Me explicasteis. Mira, el emperador sube de nivel. Vamos a darle... Autoridad. Autoridad. La autoridad más moral. Orden público en la provincia local me viene muy bien. Y... Bueno. Y estamos haciendo un poquillo de dinero. Y ya está. O sea... Es así como va a estar el tema. Los comitatenses son muy caros. Creo que no lo voy a poder... Ah, ya me está calculando aquí... Los ingresos. Bueno, pues voy a hacer una de comitatenses. Porque 638 es poquísima pasta. 509 de alimentos. Superávit. Que si tengo superávit es una burrada. Aquí tengo... Pero está bien. Y nada más. Nos tenemos que ir al siguiente turno. Y... Vámonos ya. Mierda, otra vez. Me olvidé completamente de esta zona de aquí, coño. Completamente. Yo no sé si es que pasará si... Joder, me olvidé. Vaya. No sé ahora si estos... Me tomarán la ciudad por escasez de alimentos. Y no sé si caerá o qué coño pasa. Pero ese ejército lo tengo que derrotar. De hecho, igual, entro y le suelto unos pepinos nucleares. En sus sitios, ¿eh? Trata de paz con los Jutos. Y me ofrecen dinero. Con vikingos. Pues venga. Le dan igual los imperios. Este hombre no interesa construir un imperio siempre y cuando no se toquen sus fronteras. Está chulo eso. Está chulo. A ver, el 1. ¿A dónde vas? Hostia, que tira, Constantinopla. Unirse a la guerra con los Jutos. Trata de paz. Lo firmamos. Y... ¡Hala! Me da 2000. Y le acabo de ganar 2300. Con una guerra que ni me va ni me viene. Hostia, pues yo... Unos que tiran directamente... ¡Hala! ¡Toma ahí, pepino nuclear! Por parte de los Evdanos. No sé dónde son. Han destruido lo que sería York, me parece. Sí. No, no es York. Está más abajo. Sería Oxford o una ciudad de esas. York sería Eboraco, creo. Aunque es más bien Northambria. Bueno, no sé. Por ahí. Da igual. Esa parte de Inglaterra. Llamar a las armas. Eh... Contra los... Suegos. El aliado está siendo atacado y te pide que le ayudes. Declinar y romper alianza. Joder. Acabo de romper la alianza con el otro imperio. Pero es que... Él tampoco me ayuda a mí, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Se ha pirado! ¡Bien! Ha huido. Y hay un espía ahí que está fastidiándome... ¡Hala! ¡Y se tira por la ciudad del norte! ¡Hala! ¡Cómo llega tan rápido! Pues esa cae. ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en la puta que los crió! Pero rapidísimo fue. Actividad de agente hostil. Engañar. ¿Cómo puedo servir a los pueblos de Roma? ¿Cómo puedo servir a los pueblos de Roma? Lo suelo hacer a veces cuando muevo el ejército. No es algo importante. Lo del guardado rápido. Porque hay veces que clica sin querer y luego no hay marcha atrás. ¿Sabéis? Que no llega. ¡Cabo en la puta! ¿Y ahora? Hombre, puedo coger al emperador y hacer un ataque raro. En fin. A ver, hay algo importante que requiere de mi atención. Personajes especiales. Saturnino, Calabia, Aselio. Mi señor, como recaudador de impuestos, tú y yo que soy, debí informarte que ciertos ciudadanos han equitado pagar tus gustos gravámenes. Usemos la persuasión para calmar las cosas. Mandar a las tropas. Matad a quien se resista. Vamos a razonar con ellos porque parece algo más lógico. Y vamos a investigar. Ya he investigado la Liburna. Tengo la Legio que sustituye a la Coors. Y sinceramente, no sé si he investigado alguna cosa de esta. Que me mejore las granjas. ¿Esto que me mejore? ¡Munición! 118 tengo por la investigación en esta zona de aquí. Servicios tributarios, construcción, influencia religiosa, más una religión del Estado, desactiva la tecnología, legado, arquitectura moldeada. ¡Hostias! Que me permite la construcción de bibliotecas, circos y gran teatro. Está bien hecho eso, en plan de jódete. ¿Quieres tener religión del Estado? Pues jódete. Está bien. Ahora vamos a echar un ojo. A ver. Velocidad de movimiento en combate. Coste de reclutamiento. Integridad. Permite construcción de máquinas de asedio normales. Traía de campintería. ¡Dromón con fuego griego! Me olvidaba completamente de los dromones. ¡Hostia! Pues están muy rotos los dromones. Munición más 5%. Velocidad de movimiento en combate. Y dromones. Es que los dromones implican el total dominio de los mares. Venga, vayamos a esta zona. ¿Qué requiere de mí? Voy a reclutar un ejército aquí. ¡Hala! ¿Y estos dos mil que entro ahora de golpe? A ver, busquemos a alguien que tenga defensa cuerpo a cuerpo, coste de mantenimiento, fervor me daba, ataque simplemente a él, al capitán. Y autoridad no me acuerdo que daba. Bueno, voy a elegir a este, al maestro táctico. No puedo reclutar un ejército porque tengo 8 de 8. No me lo creo. ¿Cómo puedo reclutar a los hombres de Roma? Estoy ahí, 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 ahí. ¿Estoy listo para la batalla? ¿Puedo reclutar algún merc? Por ejemplo, mercenarios de estos del desierto, mercenarios del desierto saqueadores, y lanzadores mercenarios. Y mercenarios de estos. Y voy a mover las dos legiones a ayudar a esa zona. Marcha forzada, pero me quedo aquí cerca. Vale, aquí no sufre desgaste. No puedo cambiarle ya la actitud. Aquí sí hay mercenarios fijos. No, ya no. Bueno, los mercenarios son baratos de reclutar, pero caros de mantenimiento. Lo cual, bueno, no está mal del todo. No puedo reventar ese ejército. Si pusiera actitud de esta marcha forzada, no me deja atacar. Me hace gracia porque no te deja atacar. A ver, que paré sin querer la grabación. Un segundo. A ver, hay un ejército de algo que está sediando Sirmion. La otra horda una ha desaparecido. No sé qué pasará. Pero luego ocurrirán cosas. En el año 400 o así. Ya lo veremos. Claro, es que tengo un ejército este del emperador. Creado. Vamos a reparar estos edificios. En Alejandría podría crear, por ejemplo, lo que dé falta. Aquí es una zona un poco peligrosa, así que igual me prefiero centrarme en este y otros sitios. Tiburnas... Capilla griega... Hermita griega... Iglesia griega... Carísimo todo. Muy cara la ermita. Palma mucha pasta. A ver, esta es una zona que parece que es bastante... Que se puede defender bien. Posada de la ruta de la seda. Colonia... Colonia... Alimentos... Menos 20. Vamos a mejorar el de... Si... Si nada. Aquí podría construir... Tierra sin desarrollar. En Ancyra. Que es esto de aquí. Que recurso tiene... Lana que ya tiene esto creado, ¿no? O seda. No sé qué han puesto. Vale. Esto... Capadocia que tiene. Sistemas hidráulicos me da servicio de... Vamos a darle ahí. Vamos a construir uno de estos de... Como veo que tienen peste o no sé qué. Y ya está. No tengo más dinero. Debería haber reservado algo, pero... Bueno, pues no sé. He intentado mejorar un poco la economía. Y como esa creo que es una zona... Que de momento estaba bastante asegurada... Pues... Hombre, otra opción que tengo es... Descubrir la tecnología que estoy investigando ahora mismo... Y cambiar a una de estas económicas. Lo que pasa es que las económicas... Como es poquito el bufo... Joder, macho. Son unos pesados, ¿eh? Pero si se meten en el Dardanelos este... O la Kalkida. No sé cómo se llama. Yo me los peto ahí. La cosa es que no hagan horda. Si hacen horda empiezan a regenerarse. Pero así no pueden regenerarse. Gepidos. Se ha declarado la guerra. No voy a llamar a mis aliados. Porque están un poco cabreados. Pero que no quería que entraran en guerra. Pero han entrado. No es que tengan que entrar. ¡Gracias! ¡Me ataca! Guardadlo rápido. No sé qué ocurrirá. Porque esto es el desierto. Vamos allá. Bueno, hombre. En número estamos a la par, ¿no? Estamos a pachar. Y siempre es mejor defender que atacar Con un ejército romano yo creo que es bastante mejor Cuánta variedad de estructuras transportando agua desde tantos lugares Comparad esto por favor con las vanas pirámides y las inútiles aunque decorativas construcciones de los griegos Sextio Julio Frantino, estadista romano Tiene toda la razón del mundo Es una arquitectura práctica la romana Carreteras, acueductos, lo que pasa es que lo de acueducto es un poco canelo Me van a atacar con niebla A mi me da igual porque yo me voy a poner aquí a campear en una colina Vamos a poner aquí mis legiones ¡Estoy listos! ¡Testado defensivo defensivo! ¡Argonizarte a ti! ¡Estos no pueden tener... bueno... ¡Y todos mis... arqueros! ¡A ver la infantería de verdad! Vamos a poner aquí una G Luego está el... general Lo voy a poner aquí mejor detrás No tiene mucho rango, pero bueno Después están estos honderos que por ejemplo los puedo poner aquí mismo Y la caballería del desierto Que es la que me va a dar la clave ¡Este general lo voy a meter aquí mismo dentro! Y... venga, comenzar batalla Mis refuerzos entran por un sitio muy malo Aquí vienen Andando tranquilamente Cuidado nuestros estandartes Llegan nuestros refuerzos Me puedo petar aquí Me puedo petar aquí Si quieren Hacia arriba Yo si uno... si me deja la máquina Voy a unir el ejército Esto está hecho Pues se me va a dejar Hemos avistado al enemigo Pues muy bien Estos Limitanex no están evolucionados ¡Palatina Guard! ¡Palatina Guard! ¿Me decís que los palatinos? Como que no aguantan mucho Pero que son una máquina de hacer picadillo Entonces tampoco son broza Tampoco son malos Tienen su cometido Simplemente Aguantas con la carne de cañón Como siempre ha sido Y como siempre ha tenido que ser Aguantar con la carne de cañón Y luego mandas a estos Hacer picadillo No queda de élite O sea, tío Y todo el sentido del mundo Ala, el general de estos Va a caballo No como el mío Voy a darle un poco de velocidad Al asunto Y a estos de aquí Estoy por decir que vengan corriendo Porque Porque solo los quiero Para apoyar un poco Les meto incluso En un propio grupo En una G suya Lo voy a meter aquí Estos ya les metí Me parece que vienen a atacarme Al otro ejército No, no llegarán Me da igual que estos Vengan cansados Ya descansarán Agotados ya La virgen Ahora que vengan andando Ya han recortado bastante terreno Fresca movimiento Estos ya están agotados Ah, ¿sabes por qué están tan cansados? Porque vienen de marchas forzadas No tiene más, eh Vamos a juntar esta caballería Y en cuanto estos se acerquen Pues a soltar la lluvia de fuego Además están Creo que parece que me vienen A medio flanquear por aquí Pausa Hay que pausar G Mejor Los vamos a reposicionar Entusiasta General vivo Vamos a ponerlos un poco más arriba Para que no haya flancos Y estos muy cansados Que vengan corriendo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La mierda esta de los grupos Que a veces Los tenemos encima Ya Yo es que también Soy cenutrio ¿Cómo los vamos a tener encima Si están puestos en modo Mierda Bueno Me he recolocado un poco Venga Ponen los escudos Este puede Ponerse firme Y este tiene el miedo Me encanta este general Que tenga el miedo Me encanta Y esto de caballería Venga Vamos a poner este ejército aquí Esto aquí Digo estos regimientos Y estos que se vengan aquí Están cansados Ese flanco va a ser Va a ser débil Pero yo Creo que este Se lo puedo destruir bien Mira aquí me vienen A atacar Voy a poner El modo escaramuza Todavía no Mira 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 que paliza Le estamos metiendo Porque me atacan Donde no deben Vale Me atacan aquí Vamos a meterle el miedo Y a estos Si que les voy a meter el miedo Y a un ataque por el flanco A esa gente de ahí Vale Voy a atacar Este tiene que avanzar Lanzamos el miedo aquí Pues a por el jefe del desierto Que es caballería pesada Está escapando Están intentando acabar con nuestro general Defendadlo Si acaban con él No sé A ver este tío del palatina Estos arqueos están más muertos Toma Me cargué el general enemigo Que fácil Claro El tío iba escapando Iba escapando Porque debía tener la máquina Pues está activado El modo escaramuza Pues ya está Si me cargo el general enemigo Esto ya está Pero vamos Ya está Bien Para, para Esta gente está Haciéndome muchas bajas A mis propios hombres Vale Tengo que perseguirlos Absolutamente A todos Pronto gozarás De una gloriosa victoria Tenemos que perseguirlos A todos Vamos a poner esto El autoactivar Que lo he aprendido Recientemente Y estos que persigan Por Dios Trece hombres Quedan aquí Esto no creo Que me dé tiempo A llegar No sé Vamos a intentar llegar Hay que intentar Destruir la mayor cantidad De hombres posibles De todos los regimientos Y otro caballero Está aquí No llegan Claro Estar tan cerca Del borde Pues claro No da tiempo Da igual 18 45 Estos guardados Con lanzas Aunque este regimiento Creo que ya Puedo enviar A 3 19 Venga Hay que destruir O sea Atrapar La mayor cantidad De enemigos posibles Aquí se vuelven A capturar Y no solo matar Como los anteriores Ten mucho ojo Con los arqueros Que hacen muchas bajas Mucho fuego amigo Solo quedan 3 Pues infantería pesada La de las lanzas Del desierto Me sorprende un montón Pensaría que Da por hecho Que serían ligeros Muchísimo La verdad es que Vaya un movimiento Magnífico De la IA Haciendo que se replegara Siempre 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 El general Y por eso Lo mataron Es que no hubo combate Si hubiera habido combate Al ser caballería pesada Me habían hecho bajas Pero es que Al estar escapando 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 En una de esas Mi caballería Encontró al general Se lo cargo Y se ganó Automáticamente la batalla Porque es así Matas al general Si no tenían tampoco Mucha moral Petados Y victoria para Roma Y contraataque de Roma Por supuesto Escapó Uno de lanceros Aquel que estaba ahí Restante 186 hombres Y este de caballería Que parece tocha Escapó Yo tuve 375 bajas Y ellos 1686 Casi nada No habéis Compáis Venga ¿Qué puedo hacer con estas? Ah Que bien Se quedan en cinemas Y cerca Para que los pueda rendir Pero claro, ya los tengo que rematar en tu turno. Bien. Pues entonces iré al Sur y les meteré una cabeza nuclear. Así ya nadie construye ahí encima. Actividad de agente hostil. Éxito crítico. Un enemigo muerto en combate. Dirigirme al ejército. Ha cumplido la misión. Prestes en Alejandría. Cumplimiento de cargo. General. Condemilitar. Los lugareños acceden pacíficamente a pagar todos los impuestos a partir de ahora. Me fruncio a más 5. No pensé que me daría un bonus a dinero o algo. Y mentira. Claro, ahora están los gépidos que me quieren atacar. Pero antes tengo el problema de los unos. Que están aquí y sigo sin llegar. ¡Qué asco! Poden entrar en Marcianápolis tranquilamente estos. ¡Venga, antes de nada! Voy a rematar este ejército. ¡Venga, agresiva! ¡Tay, pa la cara! ¡Jopota! ¡Muere! ¡Al agua! Y voy a darle a reabastecer. ¿Tienes más ordenes? Venga, tengo un poco muerto en combate. ¡Fallecido! Y ahora con este ejército... Nos esperamos... A Barama. Este, pues por ejemplo, debería dejarlo aquí en Ptolemais. Que es una ciudad más importante que esta de abajo, de Keahuila. Porque además tiene olivos, tiene su propio tal. Y están los unos aquí. Alentar la discordia. Me cuesta 600. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, no tiene mucho... Tiene pocas tropas, eh. O sea, hasta que se preparen y no. Actividad de la gente. Alentar la discordia. Éxito. Nuestra gente ha terminado con éxito. Su misión gracias a su lealtad y dirigencia. Este sacerdote es Dios. Bueno, pues nada. Moveré las tropas estas. Para enfrentarme a los unos. Es un ejercicio, ya sabéis, muchísimo más peligroso. Y me quedé aquí, cerrándoles el acceso. Sé que tengo marcha forzada, van a estar fatigados y todo ese problema. Pero ellos ya, creo que sí, tienen que pegarse conmigo. Y yo me quedo aquí y me enfrento con ellos. Vale, perfecto. Están en jaque. Bueno, gente. Nos vamos al siguiente capítulo. Hasta entonces. Gracias. Gracias.